Cristian, ojo con esto, vos tenés muchos años en política, pero nosotros tenemos ya una cierta cantidad de años en los medios, eso no significa nada, pero tenemos cierto olfato. La gente, tenemos la pequeña sensación que empieza a necesitar realmente paz. Manes, no sé si he equivocado o no, toma eso y no los acompañó al resto con el tema del juicio político. Fue muy vilipendiado en redes, pero es un acercamiento a decir, bueno muchachos, frenemos acá, listo, baste, alguien tiene que empezar a hacer esto. ¿Estás de acuerdo con él? No, absolutamente. Pero justificámelo, ¿por qué no? Porque ante la gravedad institucional de lo que hizo el presidente, necesitaba una respuesta institucional. Y lo que tenés que hacer como diputado nacional, de acuerdo al artículo 51... Pero Manes te dice que hay que sacar la leña al fuego, en los momentos hay que aflojar un poco. Pero es la visión de Manes, y es lo que expresa él para la sociedad, no es lo que expreso yo. ¿Cómo con un presidente que dice? Viene hablando de lo que hace, no solamente el presidente, todo su gabinete es sobre lo que hace un fiscal. Está prohibido por la constitución nacional, entonces hay que preguntar si vas a respetar la constitución. No es como te parece. No es que hay 115 que somos tontos y un iluminado. Entonces, lo que nosotros decidimos es la respuesta institucional que teníamos que tener, como juntos por el cambio a los dichos del presidente, que nada más ni nada menos, le avisó a Luciani que no se vaya a suicidar como Nisman. Y todos en la Argentina, y por lo menos yo creo, es que a Nisman lo mataron. Entonces, y un día antes que vaya a hacer una denuncia al Congreso de la Nación. Entonces, no es que lo que dijo el presidente es banalizarlo. No, nos dijo algo de una gravedad institucional y lógica.